Bueno, Talleres Productivos ya termina su, da por concluido su primer módulo que ha iniciado desde abril, mayo y junio y para ello, todas las madres que vienen participando de Talleres Productivos de las zonas periféricas y del cercado ya están culminando sus primeras clases y seguido de ello, en el mes de julio estamos ya dando también inicio a nuestro segundo módulo que comprende de tres meses que es julio, agosto y septiembre. ¿Qué especialidades? Bueno, tenemos siete especialidades, tejido, moda en tejido, tenemos este, venimos trabajando, hemos venido trabajando en las zonas descentralizadas como es Pampa Libre, San Martín, Peralvillo, este, en 28 de julio, también Quiepe Pampa y en Candelaria y también tenemos en Laderas de Chancayllo, hemos venido trabajando todos estos talleres en moda en tejido también repostería, cocina, manualidades, repujados en cuero y bisutería los repujados en cuero están viniendo con lo que es ya los diseños del distrito de Chancay como el Cuchimilco y otras figuras también que representan la cultura de Chancay y también induce el vestido patronaje industrial que vienen ya confeccionando prendas por los publicitarios, vienen haciendo conjuntos de pijamas y entre otros, otras prendas que ya han venido confeccionando. María, ¿y qué actividades para más adelante se está planificando? Bueno, ya estamos planificando la clausura de talleres productivos, estamos ya a la espera de una buena respuesta para anunciar ya lo que es la clausura, que posiblemente tenemos una fecha tentativa que sea el viernes 30, que es feriado y pueda ser aquí en la plaza, por eso que vamos a recibir muchos turistas por estos feriados largos. ¿Está coordinando usted una feria para esto? Bueno, la feria que va, estamos coordinando una feria para este día, para que se pueda dar la clausura de los talleres productivos y puedan las madres exhibir todo lo que han realizado, las confecciones y todo el trabajo que han venido haciendo en estos tres meses y también puedan ellas de una u otra manera vender sus productos y que mejor ya estamos trabajando todo el tema de capacitaciones para que se puedan formalizar como medianas y pequeñas empresas. ¿Aproximadamente cuántas personas se han visto beneficiadas con estos talleres? Bueno, en la zona centro, en el centro local institucional de talleres productivos, venimos albergando a unos más de 150 madres, que ellas pagan mensualmente una mensualidad de 15 soles y en las zonas periféricas tenemos otros como unos 200 madres que vienen también beneficiándose de estos talleres productivos.